Prensa Mundial dio sus críticas y elogios a Alianza Lima tras partidazo ante Colo-Colo por la Libertadores, imperdible análisis. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, el canal que te trae la mejor y última información futbolera todos los días. Empezamos. En matute, Alianza Lima igualó 1-1 con Colo-Colo por la Copa Libertadores. Si bien los dirigidos por Alejandro Restrepo abrieron la cuenta gracias a Hernán Barcos y parecía que tenían el duelo controlado tras la roja de Damián Pizarro, en la parte final apareció Arturo Vidal y selló el empate. Alrededor de Alianza Lima se tenía claro que en estos 90 minutos se jugaban mucho más que 3 puntos porque era la oportunidad de alcanzar el segundo lugar de su grupo y mirar con mayor optimismo la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Y tomando en cuenta todos esos detalles, el equipo de Alejandro Restrepo salió con todo desde un inicio y neutralizó a Colo-Colo. Sin embargo, cuando todo hacía indicar que el Alejandro Villanueva iba a cerrar una gran noche, Hernán Barcos volvió a aparecer y abrió la cuenta. El cacique reaccionó con un hombre menos, fue expulsado Damián Pizarro y encontró la igualdad gracias a Arturo Vidal. En los instantes finales también miró la roja. Aquí todos los detalles del choque en Matute. Cabe señalar que el panorama ahora es muy complejo para los blanquiazules. Siguen en el último lugar de su grupo y en la próxima jornada tienen la difícil misión de visitar a Fluminense en Río de Janeiro. Es decir, hasta la chance de llegar a los playoffs de la Sudamericana son escasas. Ahora respecto al cotejo, a los 8 minutos se dio una jugada que movió el banco de los íntimos. Giovanni Ramos quedó sentido. Y si bien el panameño continuó algunos minutos, finalmente tuvo que ser reemplazado por Marco Guamán. Con relación a las ocasiones de peligro, la primera se dio a los 18. Kevin Serna salió del área y habilitó a Catriel Cabellos, quien entró con todo pero le faltó precisión en el remate. Sobre los 20, Hernán Barcos no desaprovechó una asistencia de Serna y mandó la pelota al fondo de las redes rivales. La acción se revisó en el VAR y se determinó que hubo posición adelantada del Pirata, pero el delantero argentino tuvo su revancha en la parte final del primer round y dejó en claro su gran presente. Registraba cuatro tantos en los últimos tres compromisos de los victorianos. El 9 fue a presionar al defensa y capitán Esteban Pávez, quien cometió un blooper en salida. En medio de este panorama, ambas instituciones se fueron al entretiempo. Para la etapa complementaria, el conjunto chileno salió con el pie en el acelerador y buscó el arco contrario a través del volante Leonardo Gil. El 5 sacó un cañonazo y la pelota pasó cerca del arco de Ángelo Campos. A los 64 se paralizó el cotejo, ya que se revisó en el VAR un fuerte ingreso de Damián Pizarro contra Adriana Regui. Entonces, el árbitro Yael Falcón le sacó tarjeta roja. Con todo ese escenario, parecía que todo estaba listo para que Alianza Lima asegure los tres puntos. Incluso tres minutos después, Barcos volvió a dejar en claro su vigencia y anotó el 2-0. Sin embargo, el tanto se anuló por posición adelantada de Franco Sanelato en la jugada previa. Sí, los íntimos estaban en su mejor momento, pero Colo Colo reaccionó y tras un buen gesto técnico de Arturo Vidal, la visita marcó el 1-1. Luego de ello, el marcador no se movió más en el Alejandro Villanueva. La tabla de posiciones dice que los dirigidos por Alejandro Restrepo se mantienen en el cuarto lugar y con cuatro puntos, y que la próxima jornada se verán las caras con Fluminense. Sin duda, un panorama complejo para seguir compitiendo a nivel internacional. Y bueno amigos, ahora escuchemos un análisis imperdible de la prensa mundial sobre el empate de Alianza ante los chilenos que los deja prácticamente fuera de la competencia. A mí me parece que hay una idea que se ve clarita. Entonces la pregunta para evaluar a un entrenador es, a ver, este equipo, sí, claramente no está ganando, no está puntero, no se ha clasificado, pero ¿está en el camino correcto? La respuesta creo que sí. Dos, ¿tiene una idea de juego clara? Creo que sí. Sí, tiene... Pero además como Alianza, la idea de juego tiene que acercarse a la naturaleza del juego del club, ¿no? Claro, y con las limitantes que te da, no tener, repito, que repetitivo soy, pero bueno, un interior de categoría que esté en nivel, tipo Zambrano, tipo El Bigote, tipo Barcos, un jugador de ese vuelo que le dé al equipo otro vuelo. La U lo tiene en Perejedes, por ejemplo. Cristal lo tiene también. Los equipos que están jugando en el mejor nivel que Alianza en puntos... Cristal lo tenía con Jotun. Y lo tenía con Jotun, pero digamos, eso no es virtud, lo tenía, tenía, no... Alianza no tiene un Jotun en Perejedes, no lo tiene. No tiene un jugador de ese vuelo, de ese nivel, de ese recorrido, de ese gol. Jotun tiene gol, Perejedes tiene gol. Ahora tiene gol y pasa de gol. Pero respecto a lo que dije, eso no hay. Hoy se le pide, se le exige a Alianza, dentro de lo futbolístico, que se acerque a al juego, al juego clásico, al juego que... No, no, pero esa es una buena discusión, pero a mí me parece que... No, se cometería un error al intentar... Yo creo que Alianza dejó esa idea hace rato. Sí, totalmente de acuerdo. Desde Bengochea para acá, Alianza hace rato que dejó de pensar de esa manera y a la hora de armar el plantel, cuando estaba Néstor Bonillo en la conformación, se priorizaron otras cosas. Lo cual le parece correcto. Y está perfecto. Es válido, sí. Es válido. Yo creo que además el hincha está alineado a eso. El jugador que más se podría parecer a eso es Kevin Cerna, cuando tiene la pelota por las bandas y desequilibra y gametea. O lo que era en su momento Kevin Quevedo cuando salió, por ejemplo, ¿no? O sea, eso... Pero no, pero la idea... No hay... ¿Cuántos Kevin Quevedo... A ver, no estoy hablando del de hoy, pero en aquel momento, ¿cuántos hay? Sí, el año pasado era Brian Reina, ¿no? Claro, ya, bien. Pero ¿cuántos Brian Reina hay, no? Yo le preguntaría a Alianza más... O sea, no tan cortoplacistamente hablando, porque claro, estamos siendo cortoplacistas. Traer a uno bueno que se inserte en el equipo. Eso es ser cortoplacista. O sea, es resolver el problema hoy día. Y está bueno, es lo que toca, ¿no? Pero, por ejemplo, el problema de Alianza es que Alianza no está produciendo jugadores así. Para mí es el problema. Hablamos de Yotun. Hablamos de jugadores que salieron desde abajo en... Casi que en la cantera. Casi que en la cantera. Y Alianza no está produciendo esos jugadores más de In Alianza que te dan ese... Ese... Más de In Alianza. O sea, hechos en Alianza que te den ese salto de calidad, que son de la casa, que van creciendo contigo y que entienden lo que es Alianza Lima. No puedes tener uno bueno en esa posición. Ya no te hablo de delanteros. Aceptemos la crisis de delanteros que es nacional, ¿no es cierto? ¿No tienes un volante bueno que juegue en el medio? ¿Uno bueno no hay? ¿No produjiste un volante bueno? Ya, pero ya. ¿Tú te acuerdas? Eso es lo que yo... Esto es retórico. Odioso comparar. Quispe salió de la U, ¿no? Sí, ya. De México. ¿No tienes un quispe por ahí? Ah, pero recuerdas lo que dijo aquí Piero Balbo, ¿no? Cuando estábamos hablando de ese tema. Sí. Y él hablaba de que había que darle la confianza a los chicos. Sí. Porque él veía que había talento. Ojo que él habla de la U, pero estoy seguro que en Alianza también los hay. Bueno, ese tema seguramente también se aplica. Ojo, no solamente en la U, Alianza, también Cristal, Melgar, etc. Atrás, Zambrano de Alianza no salió. O sea, reúne, piensa mentalmente en cada jugador de Alianza y no hay ninguno que sea de Alianza. Casi digo, no, ¿me entiendes? No puede ser. Casi. No puede ser. A mí me parece increíble. El único es Campos, claro. El único es Campos. Increíble que Alianza no tenga un jugador de Alianza. Fuentes es Alianza. Fuentes es Alianza. Moviano es Alianza. Sí, no lo puedo. Soyer que también está en las concentraciones. Y el chico Brian Arias, un central que también en algunos momentos ha integrado. Está en la sub-20 también. Guzmán también está en la lista. Guzmán también. De once, no hay uno que sea titular. No hay uno que sea titular. El trabajo de Alianza. Alianza debería dejar de alquilar y tener su cancha de entrenamiento. La Campomar tiene diez canchas de fútbol que están buenas y Alianza renta no sé a dónde. Tú no puedes rentar haciendo Alianza en Lima canchas de fútbol para ver si te la rentan. Y rentar es un gasto, no es una inversión. Yo no soy nadie para hablar de rentabilidad, de inmobiliaria, de cómo se dice, de bienes raíces. Pero cómprate unas canchas para que sean tuyas. Y no sé, pagando una plata que sea al vacío. Pero es un tema en el que se viene hablando en Alianza hace diez, quince años. El tener el complejo. ¿Cómo no va a tener? Se hablaba de que en Santa María. En Santa María va a ser un complejo. Pero en Villa también iba a comprar uno que ya estaba hecho. Incluso el que tienen ahora que es el de Ventín. ¿Cuánto costará rentar predios para hacer fútbol y preparar a las menores por un año, por diez? Y no es tuyo. Esa inversión, esa plata, termina siendo este... Hoy en día... Se va. Se va. Por lo menos lo hacen. Antes Alianza entrenaba en Matute y la cancha terminaba destrozada todos los años. No, pero de hecho en la semana por lo menos dos días están en Matute, o sea que todavía ha quedado, digamos, la... Hoy día se habla menos del tema porque yo creo que hay algunas cuestiones que se han ordenado. Para empezar el plantel, entiendo que tienen un objetivo en común, un camino en común, se están conduciendo dentro de todo por una misma vía, ¿no? Con un mismo reglamento, con un mismo código. El técnico también lo veo muy alineado con eso, pero hay muchas cosas en Alianza que sienten desordenadas. Hay mucha gente que sigue tomando decisiones sin dar la cara. Hay muchas preguntas que hacer dentro de Alianza. Hay mucha gente capacitada y con buena intención que duda si en seguir o no seguir por el desorden que ve. Pero no se habla mucho de eso porque entiendo que hay otras cosas que se han ordenado y que permiten que Alianza esté mostrando esta evolución, por ejemplo. Pero hay mucho más desorden del que se habla dentro de Alianza. Gracias por ver el video del día de hoy, mi crack de Gol Viral. Esperamos vernos con mucha más información en el canal.